Damas y caballeros, queramos y amigas, saludos, dice, cuando prendas un cigarrillo y de tu montaña llorar, recuerda Diana, que siempre te voy, te voy a amar, aparte de Gustavo, siempre, siempre te voy a amar. Damas y caballeros, vamos a perder adelante con el programa, Damas y caballeros, hoy en esta gran ocasión, dice, los número uno, Colonia, Colonia, San José, los rebeldes, ahora que siempre se hacen desde nosotros, un pasionazo para ellos, bienvenidos. Vamos a la música, mis grandes amigos, para continuar con el programa y lo vamos a hacer de esta manera, enviándonos a todos los buenos bailadores que ya hoy están presentes con nosotros, vámonos. Inconfundible, con el ritmo que se siente. Así es que, señores, vamos a la música, mis grandes amigos, y con el ritmo que se siente. Vamos a bailar la cunga, vamos a bailar y a gozar la cunga, la cunga de Natal. ¡Vamos, señores, Ándale! Llorando a su palombo, llorando a su palombo. ¡Venga, mire, señores, Ándale! Que fácil es decir y crear una organización, llevarla muy bien adentro del corazón y de ser por siempre conocidos dentro del mundo solidario, porque como nosotros no hay dos, eso repites, repites, Bob, de corazón tú me hay algo. Como yo sé José, para el chino, para Vito, para Cruz, me repito, vamos a seguir, para el troll, ese busco, para el tiro, para el pollo, ese trato. ¡Vamos, todos los que faltaron, ándale! ¡Y se dice, amor! ¡Ale, como dice! Por el cielo doy un beso, por la luna autosona, por mi padre doy mi vida, y por ti son mi corazón, de parte de tu niño extraterrestre, con mucho, pero mucho amor. ¡Ale, como dice! ¡Que careca el sabor! ¡Ese es el otro cabrón para los carnalitos, fóllelo! ¡Vamos a bailar y a gozar! ¡Ese es tosias! ¡La cumbia de la luna! ¡La cumbia de la luna! ¡Farca paz! ¡Esta noche con! ¡Pas y el latín, ándale! Llorando a su palomo, llorando a su palomo, llorando a su palomo, ¡Que se fue para la luna! ¡Ale, como dice! ¡El palomo! ¡Esa porque es sabor! ¡Para esos copis! ¡Los de México! ¡El aljiménez! ¡Esa barra del aljiménez se hañó! ¡Para el antiguo sote! ¡El kikis! ¡El tío! ¡Y ese que alguno! ¡Represente esa noche! ¡Ale, como dice! ¡No me dice! ¡Romine el sabor ahora! ¡Una gala para romper! ¡Mi corazón dejó de latir! ¡Muy bien! ¡Y yo sin tu amor! ¡Diana! ¡En mi casa! ¡No puedo vivir! Bájale Gustavo Tare Bájale 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 Los hombres negros Haciendo esa aparición En la noche aciertos apareció Se trata de la mujer Mejor organización Y sobre veces bájale El corazón Obláceme con la salsa De picajitas de amor Están para ese chino Por su pequeña jerubi Acabó un compito Por su seco, ese cuello Para el tanto, para Pío Para Bosco, para Androna Y todos los que faltaron Ándale Ándale Para El Campe ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Aquí te diré que te escribiré Son tres palabras Siempre te amaré A mi princesa Ándale Ándale Para mi princesa Y así De María Anita Cien por ciento, cien por ciento, su sentido La cumbia, la cumbia, la cumbia ¡Ah, sí! ¡Venga, señor! Los ricos tienen aficiones Los niños quieren elecciones Los olvidados de mostrar Este es de los barrios Más cabrones Colonia 61 En Carme y Tanto Cien por ciento, con laiiii American Horror Dicen como dicen Para todo el barrio Luego van a dar un baron Para toda la gente de sécurité A un baron Padre condice De ser Jesús En pierwszym Los que faltaron Andres A laIs Con la movies ¿Por qué eres mío? ¿Por qué eres mi primer amor? El primero Porque se quizá Diré que te quiero Y te amaré Toda la vida Mi princesita Yasmin Es la marianita Casi por si te mueres Vamos 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 Vamos